Sabes, muchas veces pensé que te había olvidado Pero cuando me preguntan por ti Mis respuestas siempre hacen notar que sigo enamorado Me descontrolo Pienso mucho en volver a verte y decirte que Aún te amo Aunque no estés a mi lado Te amo Y te extraño demasiado Aún te amo Yo te veo en todos lados Baby regresa, recuerda lo que juramos Aún te amo Aunque no estés a mi lado Te amo Y te extraño demasiado Aún te amo Yo te veo en todos lados Baby regresa, recuerda lo que juramos Recuerdo los momentos cuando hacíamos el amor En cada beso y caricia perdíamos el control Fuiste el te amo más sincero que lanzó mi corazón Y aún digo te amo si escucho nuestra canción Jamás quise hacerte daño y eso lo sabes mi amor Así como en esos años nunca existe una traición Desde que te marchaste me refugié en el alcohol Y no existe otra mujer que me haga olvidar tu olor Este frío en el pecho necesita tu calor No permitas mi princesa que nos gane el temor amor regresa No soporto este dolor No permitas mi princesa que nos gane el temor amor regresa No soporto este dolor Aún te amo Aunque no estés a mi lado Te amo Y te extraño demasiado Aún te amo Yo te veo en todos lados Baby regresa, recuerda lo que juramos Aún te amo Aunque no estés a mi lado Te amo Y te extraño demasiado Aún te amo Yo te veo en todos lados Baby regresa, recuerda lo que juramos Cierro los ojos y aún te veo y de mucho me arrepiento Cuando miro hacia el cielo, tú estás en mis pensamientos Y ha pasado el tiempo y todavía no lo entiendo Porque empiezo a imaginarte Grito al cielo y miro fotos, los recuerdos que dejaron Este corazón roto, tus besos, tus labios, tus caricias Lo siento si molesto al escribirte Estás en mis pensamientos y de aquí no puedes irte No importa la distancia ni las calles que transites Si me dices que me extrañas, por ti cruzo mil países Y prometo en cada beso borrar lo malo que hice Borrar lo malo que hice No, no, no Aún te amo Aunque no estés a mi lado Te amo Y te extraño demasiado Aún te amo Yo te veo en todos lados Baby regresa, recuerda lo que juramos Aún te amo Aunque no estés a mi lado Te amo Y te extraño demasiado Aún te amo Yo te veo en todos lados Baby regresa, recuerda lo que juramos Te amo Te amo Gracias por ver el video.